Hola queridos viajeros del internet, soy Leo Anzai, y les doy la bienvenida una vez más a Anzai CDMX, y el día de hoy continuamos con el quinto especial, de los muchos que estaremos teniendo en este 2023, dedicado al sistema de transporte Metrobús. Y para eso, escuchando sus comentarios, después de mucho les traigo mi propio top super personal. Así que quédense porque esto es... Top 5 de mejores estaciones de la línea 5 del Metrobús. Antes de comenzar con el video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuevos videos martes y jueves, shorts lunes y miércoles, y dinámicas especiales los viernes en nuestra comunidad. Es totalmente gratis. Ahora si, continuamos. Aviso. Como siempre, les recuerdo que es un top personal, por lo que los invito a que dejen el suyo en los comentarios. Número 5. Muyu Guarda. Comenzamos con una de las estaciones que me agradan por su mera practicidad como estación, así como de un detalle que he comentado mucho en estos tops, y es el diseño del logo junto al color de la línea. Aquí debo hacer una mención importante, y es que esta no es una de mis líneas del servicio favoritas, pero debo reconocer que su color me encanta, siendo el azul nocturno. De hecho, tanto es mi agrado por este color, que en mi opinión es mejor azul que el de la línea 2 del Metro. Pero regresando a la estación como tal, la verdad más allá de su iconografía que evoca al agua, uno de mis elementos favoritos, junto a su color, y la posición geográfica en la que se encuentra, convierten a Muyu Guarda en una buena estación, aunque claro, no es como que haya mucho de donde elegir aquí. Número 4. San Juan de Aragón. Continuando con otra estación que puede parecer dudosa, la verdad debo agregar esta estación más que por un gusto personal, por un hecho innegable. Y es que, para los que no conozcan esta estación, se encarga de cubrir diferentes zonas cercanas a las líneas 5 y B, donde los transportes más usados son los taxis y microbuses. Básicamente, esta estación logra ayudar las zonas del interior de Aragón y alrededores, permitiendo mayor accesibilidad en lo que serían las fronteras entre CDMX y el Estado de México. Sí, puede que no sea el sitio más seguro del mundo o el más atractivo visual, pero como lo comenté en los tops de las líneas 3 y 4, algo que debe tener el Metrobus es la ventaja de ir a sitios que el metro u otros transportes no puede, no todo lo contrario. Número 3. Vista hermosa. En este caso, debo agregar esta estación en este lugar por mero carpincho, ya que, en cierta forma podemos admitir que esta estación no es una de las más bellas o importantes, pero algo que a mí me encanta de varios sitios de la ciudad, son las calles y zonas que se conservan como en décadas pasadas, lo que las convierten en un recorrido nostálgico para mí. En el caso de Vista Hermosa, la estación en sus lados cuenta con varios edificios de un diseño más rústico y no tan moderno, que en lo personal me encanta. Sí, admito que también me gustan los edificios futuristas y minimalistas, pero para eso me voy a Santa Fe o Revier. Número 2. La Virgen. Pasamos con una de las que personalmente me agrada por un detalle que puede parecer ridículo, pero lo cierto es que en las horas pico, lo que más necesitan las estaciones de todos los transportes es espacio para las grandes afluencias que se atraviesan. En el caso de la Virgen, además de su diseño minimalista y elegante que me fascina, algo que me agrada más es su amplitud lateral a nivel arquitectónico. En otras palabras, esta es una de esas estaciones anchas que cuentan con un mejor espacio para los usuarios, que a mí en lo personal, prefiero antes que sus estaciones de tubo todas culeras, donde no cabe ni un puto fantasma. Número 1. San Lázaro. Como lo comentaba en el top anterior, esta estación podría parecer un caso extraño y más encontrándose en el primer lugar. Agregando algo distinto, puede ser el hecho de cómo esta estación ha podido hasta cierto punto, permitir la conectividad de transporte que se ha perdido desde el cierre de la línea 1 del metro, siendo un sustituto efectivo. También por su conectividad con la línea B del metro, o sea mi línea de origen, así como de la primera correspondencia que viaje, la cual es San Lázaro. También he de mencionar que en un gusto personal, y destacando una virtud del propio Metrobús, los alrededores de esta estación son unos de mis favoritos, ya que siempre me han llamado la atención los panoramas urbanos o metropolitanos. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de cualquier línea del sistema Metrobús de la CD, Yo soy Leo Anzai y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!